Se ha liado. El otro día os conté que Doña Sofía está muy enfadada con Leticia y con su hijo Felipe VI, sobre todo con Leticia, porque no van a acudir al homenaje a su hermano Constantino de Grecia, que falleció el año pasado. Ya sabéis que el día 10 de enero se celebró una misa homenaje por su fallecimiento, Doña Sofía pidió a su hijo que acudiese y su hijo dijo que no. Pero es que además, esto os lo conté, pero lo que más ha fastidado Doña Sofía es la información nueva que ha salido en el día de hoy con la agenda institucional y, bueno, podríamos decir, lo que se supone o piensa que ha usado Leticia para no acudir. Os voy a dar toda la información. Doña Sofía está muy enfadada con su hijo Felipe VI por este hecho y os digo una cosa, esa agenda institucional, la verdad que es muy llamativo, lo podría cambiar perfectamente y simplemente no han querido acudir a Grecia. Hay voces que dicen porque Leticia no se quiere enfrentar a las miradas y juicios de los familiares de Felipe VI en Grecia. Ya sabéis que la prensa de Grecia, la prensa, las cabeceras de ese país, hablaron del tema. Lo que no se habla en España sobre Jaime del Burgos se habla en el resto de países y sobre todo os hablo en Grecia. Y también quedaros porque Jaime Peñafiel ha vuelto al ataque. Jaime Peñafiel ha vuelto al ataque y aquí os voy a dar todas las novedades. Si te gusta el vídeo, suscríbete para no perderte absolutamente nada de las últimas horas de la actualidad que nos rodea. Es totalmente gratuito. Tienes un botón por aquí que pone suscribir, leerás, activas la campanita y formas parte de esta gran comunidad. Camino de las 200.000 personas. Únete gratis. Suscríbete. Vamos a comenzar. Si os parece bien, vamos con la información. La verdad que os digo una cosa. Doña Sofía solo le ha pedido que acudan a esa misa homenaje y se lo han negado. Yo alucino. La reina Sofía e Irene se marchan a Grecia. Esto es lo que ya sabíamos. El pasado sábado viajó sola con su hermana e Irene. En Grecia se reencontraron con su familia. No obstante, se fue muy enfadada con su hijo después de una calorada discusión. Hubo bronca. La reina Sofía le pidió que liberase su agenda institucional para acudir a la misa homenaje de su tío Constantino. Pero Felipe le hizo saber que era imposible. Ahora os voy a dar la información sobre esa agenda institucional y de verdad que os vais a quedar a cuadros. La semana estaba cargada de compromisos. No obstante, el día 10 tan solo tiene uno. Un viaje a León para conocer una escuela que recibió el premio princesa. Pero ahora os voy a dar más información. El caso es que la reina Sofía se marchó muy enfadada a Grecia. Una vez más no se habla con su hijo. Le ha parecido otro gesto muy humillante. La pregunta que os lanzo es clara. ¿Vosotros creéis que es un gesto humillante? ¿Vosotros creéis que Felipe VI no va a acudir por la influencia de Leticia? ¿Leticia tal vez no quiere exponerse, como os digo, a las miradas y comentarios de los familiares de Felipe VI en Grecia? La misma será el próximo miércoles 10 de enero. La misa, si algún día se jubila, su idea es marchas a Grecia para siempre y abandonar Zarzuela. ¿Vale? Esto es una última hora. Pero es que ahora vamos con otro. ¿Vale? Leticia llena su agenda institucional para no acudir al homenaje de Constantino de Grecia. Esto es lo que realmente habría molestado a Doña Sofía. ¿Por qué? Pues porque podían haber ido perfectamente y han colocado eventos para no acudir al acto. O por lo menos así ha sido interpretado por Doña Sofía. Y os digo una cosa. Ahora lo que os voy a comentar se podía haber recolocado, se podía haber hecho de otra forma perfectamente. Yo, si me preguntáis, pienso que no se ha querido. Ahora os doy la información. ¡Eh! Y quedaros lo de Jaime Peñafiel. Lo de Jaime Peñafiel os va a dejar a cuadros también, ¿eh? Leticia, como os digo, llena su agenda institucional para no acudir al homenaje de Constantino de Grecia. La reina Sofía se ha querido arropar de su familia griega en estos momentos tan complicados en los que recuerda más que nunca a las personas que ya no están. La emérita ha pedido a Felipe y Leticia que la acompañen, pero estos se han negado. Recordar que Doña Sofía está emocionalmente sensible. Se la ha visto llorar en público el año pasado por el tema de entregar un galardón. Agatha Ruiz de la Prada dijo que en privado estuvo llorando. Está sensible por todas las pérdidas y por todas las situaciones que está viviendo. Y ella quería tener a sus hijos allí. La emérita, como os digo, pidió a Felipe y Leticia que acudiesen y dijeron que no. Primero porque el día 6 tenían programada la Pascua Militar y esta semana está cargada de compromisos institucionales para ambos. Lo de la Pascua Militar lo entiendo, ¿vale? Porque es una tradición que tiene mucho tiempo, ¿vale? Pero es que no coincidía. No coincidía. Tanto el día 9 como el 10 y el 11 tienen compromisos. Así que a su pesar estarán presentes desde la distancia. Es que vais a alucinar con los compromisos. La madre de Felipe se ha enfadado mucho con su hijo por su ausencia, pero entiende que no puede aludir sus compromisos institucionales. Ya, pero claro, el tema viene aquí. El día 10 Felipe y Leticia solo tienen una visita a un colegio de León, lo que os he dicho antes. Gumersindo Azcárate, galardonado con el premio Princesa de Girona Escuela del Año 2022. Parece que es un acto que se ha programado justo ese día y en el último momento para no tener que acudir al homenaje de Constantino de Grecia. Esta es la clave. Doña Sofía sabe cómo funciona la agenda institucional. Ella tiene su agenda y sabe perfectamente que ese día se podía haber cambiado perfectamente. Es decir, podían haber dejado el día 10 total vacío, haber acudido a la misa y después haber acudido al colegio galardonado por el premio Princesa de Girona Escuela del Año 2022 en otro momento. Pero Leticia, según informan, tiene pánico a abrirse las caras con las familias de Felipe en Grecia. Todos se han enterado de ese episodio secreto que ocultaron durante tantos años la supuesta infidelidad al rey. Es lo que os digo, y ya vamos con Jaime Peña Fierke, que esto también es tela. Pero esto está claro, ¿no? O sea, han hablado en todo el planeta, menos en España, de lo de Jaime del Burgo y especialmente hablaron en Grecia. En Grecia hablaron contundentemente de toda esta situación en su prensa. En la prensa, en las cabeceras más importantes de Grecia, se habló y se contó absolutamente todo sobre esta situación. Entonces, lógicamente, si me preguntáis a mí, no es plato de buen gusto para Leticia acudir a este lugar y los juicios de las miradas, etc. Entonces, muchos podrán decir, bueno, ¿y por qué no va Felipe VI solo? Porque si va Felipe VI solo, pues otra vez más habladurías, ¿entendéis? Entonces, prefieren, digamos, oye, que se enfade un poco Doña Sofía, ponemos un acto institucional y así no tenemos que ir. Por lo menos así lo veo yo, ojo. No me parece bien, Doña Sofía no está bien psicológicamente. Esto lo hemos visto en dos actos y yo creo que tenían que haber acudido. Pero bueno, a cada uno hará lo que crea conveniente. Jaime Peñafiel ha vuelto al ataque. Jaime Peñafiel escribe en las páginas de El Mundo. Agarraros. Esto es lo que ha escrito Jaime Peñafiel. Recordar que Jaime Peñafiel ha manifestado que no le cae bien Jaime del Burgo y que Jaime del Burgo se ha enfadado con él por solo contar ese 1% de lo que contó Jaime del Burgo a Jaime Peñafiel. Escribió solo el 1%. Por eso se ha enfadado y va a escribir un libro. Pero es que Peñafiel, pese a la censura que dicen en este artículo, existe, por ejemplo, en El Mundo sobre el tema de Jaime del Burgo, Peñafiel ha hecho su columna y ha dicho lo siguiente. El único que en España sigue en su lugar es el rey, él, individualmente, como puntualiza, curándose en salud el compañero Arcadi Espada, ¿vale? Y luego dice, Peñafiel añade, cuando la ofensa es pública, a nivel mundial, en este caso, nivel mundial, la reparación debe ser pública. Responder con actitudes como si no pasara nada habiendo pasado tanto es puro teatro. Denuncia la estrategia de Zarzuela de hacer ver que no pasa nada, acusa al rey Felipe de hacer teatro como ella y opina que el honor manciñado del rey exige una disculpa pública de la reina. Si hicieron pasar a Juan Carlos por, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, Peñafiel exige a Leticia unas disculpas públicas similares. Y anuncia una posible solución, una separación, aunque fuera temporal, sería positiva para todo el mundo. Yo os digo una cosa, aquí no creo que haya estado acertado Peñafiel comparando la situación de Leticia con Juan Carlos. ¿Por qué? Porque en el caso de Juan Carlos I existían fotos, existían pruebas categóricas que no se podía negar que eso estaba ahí. Y ahora lo que tenemos es un Jaime del Burgo relatando lo que ha relatado y el silencio de la corona. No tenemos unas fotos, esas fotos que dice tener, todavía no las hemos visto. ¿Vale? Eso es, hay que ser justos y decir las cosas como son. El caso, que dice, sería un terremoto en la Casa Real, esa separación aunque fuera temporal. Pero es que aquí vuelve, dice, la noticia es doble, Peñafiel esquiva la censura absurda del diario El Mundo y anuncia el único posible final de todo este escándalo, separación del matrimonio. Ella se casó por la iglesia pero no creía en un matrimonio de por vida, como divorciada y atea. Acusa a Leticia de antireligiosa incluso por Navidad, dice. Carlos III reunió a toda la familia en la primera misa de Navidad tras su coronación y Federique Mérida de Dinamarca asisten a la tradicional misa en la Catedral de Arus. Y aquí, en la católica monarquía de la católica España, ni un Christmas con alegoría navideña. Leticia no está por fiestas y a Felipe por Reyes le ha tocado el haba. Información contundente, yo si me preguntáis pienso que sí que tienen que hacer algo público, pero no por la comparación con Juan Carlos, sino porque yo creo que se tienen que manifestar porque este escándalo ha recorrido el planeta, es que ha recorrido el planeta entero, la prensa de todo el planeta. Entonces yo considero que tienen que hacer algo público, ¿no vale? Con gestos de vestimenta, de aparco el coche a 500 metros o a 200 metros y tal. Yo creo que deberían pronunciarse. O por lo menos, abrir el debate en los medios de comunicación, repito, sin machacar a nadie, simplemente ponerlo encima de la mesa. Unas personas tienen esta información, otras la contrarrestan. Un debate, un debate, un programa, creo yo, ¿eh? Pero bueno, esto es una opinión personal, déjame la tuya en la caja de comentarios, te mando un beso enorme, gracias por el apoyo diario y un saludito.